La verdad que sí, desde un primer momento la realidad es que se fue superando lo que nosotros imaginábamos, tanto por cómo los chicos se apropiaron de sus instrumentos, de la música, como las familias, como el barrio. Y bueno, a 15 años seguimos con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso, tanto los chicos, como las familias, como las comunidades, como todo el equipo de profesores. Toda una serie de situaciones que, bueno, por suerte hoy nos enteramos que está el número de expediente para que pase el personal a planta interina. En fin, estamos en una serie de discusiones que esperamos poder solucionarlas, porque me parece que la demostración de lo que se viene trabajando durante todos estos 15 años, de que se había concebido una política de Estado, donde distintas gestiones apoyaron, incluso, digamos, estos primeros 4 años de la primera gestión del actual jefe de gobierno, fuimos sin ningún problema trabajando, pero desde hace un año que realmente tenemos problemas. Este proyecto no puede decaer, o sea, se ha repetido en más de una oportunidad esta noche que el Estado tiene que hacerse presente, y de hecho, si hace 15 años que se está trabajando en esta obra, si la música requiere de esta nueva gente, requiere todos los días de nuevas miradas en relación a aquellas obras magníficas que alguna vez aparecieron en nuestro repertorio, pero sobre todo en las nuevas músicas que ellos, con la mirada de cada uno, inventan. Respecto a si van a seguir teniendo el sostenimiento que necesitan tener de parte de nosotros, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la parte de la dirigencia del país. Nosotros somos pocos, pero estamos bien encaminados. A veces hay dirigencia que no sabe bien por qué está en ese lugar, y por qué tienen que encaminarse a defender proyectos para esto. Esto que hemos venido a hacer al Senado de la Nación hoy, es a decir, nosotros defendemos este proyecto y vamos a hacer lo imposible para que no decaiga. Concluir un año de lo que fue mucho esfuerzo, practicar todo esto, y además todo lo que representa, tocar acá, tocar frente a esa gente, y nada, lo que está pasando es que ciertos intentos de desvalorizar lo que es el proyecto por parte de gente, de sacarle los recursos, sacarle las cosas que necesita para funcionar y cambiar la orientación, que deja de ser una cosa de apoyo social para ser una cosa de música, nada más. Y eso es mucho más importante que eso. El tema de las orquestas es que las querían sacar, y ya fuimos al frente de Cabildo, y todavía hicimos protestas para que no las saquen, porque la verdad está bueno, porque es gratuito. El Estado las quiere disolver y nos sacaron el subsidio, así que sin eso no podemos seguir adelante. No tenemos, nos quitaron el almuerzo, las viandas. Nosotros lo usamos para comprar instrumentos, para que nuevos chicos puedan participar, para las partituras, las fotocopias, todo eso. No quedamos sin resina, no tenemos para comprar la resina, apenas tenemos dos resinas para los arcos. Y bueno, es feo, no tenemos cómo tocar. ¿Qué instrumentos tocan? Violines, galinetes, celos, flautas y trombones. Es muy lindo tocar, porque en vez de estar por ahí en tu casa, durmiendo o hacer algo, estás en tu casa, en tu casa, en una arqueta tocando el clavionete o un instrumento más. Algo para el futuro, algo que vamos a poder hacer cuando seamos grandes. ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Mueva!